Hola amigos, amigas, nada más estamos aquí con un video, una composición, Fugilet trae a su servidor, por supuesto de manera, pero la compusimos y dedicada va para todo aquel que se siente orgulloso de haber nacido en un pueblo, en un caserío, en una aldea, donde la pobreza no más se convierte en una inspiración para luchar, tener fe y un día salir adelante, pero especialmente va dedicada para la gente, mi paisano, del municipio de San Ignacio, Juanito Morazán. Espero que te guste, acepto sugerencias y críticas, no hay problema. Vamos maestro. El corrido se llama, corrido a San Ignacio, Juanito Morazán. El pueblo de San Ignacio, de Francisco Morazán. Me da mucho gusto hablar de mi Juanito Natal, un lugar muy pintoresco, o gente monumental. Yo los invito, amigos, no vengan a visitar. Aquí tenemos de todos, yo sé quiénes vas a estar. Tiene mujeres bellas, usted lo va a comprobar. Están las aguas termales y el reloj de San Martín Verán que se le recomiendo darse un buen área primero En el verón no está el gran grandeario almendero En el verón es temerón tenemos un gran evento El festival del fútbol es algo muy especial Allá por el mes de julio es la feria patronal Ahí le hacemos homenajes a nuestro santo patrón Le gustan nuestras comidas fútbol también almoradas Pero van a sorprenderse con la famosa coreana Ya con esto me despido tanto de gracias a Dios De haber nacido en mi pueblo y aunque yo me encuentre No me da pena señores decir que soy collarejo Salud